Pa 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 la pa 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 la pa 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 Ese chico ahí, como un pasmante. Me lleva un buen rato. ¡Oh! ¡Se le está jalando! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira! ¿Has visto a ese chico? Calla ya como se lo vieras. ¿Tú eres idiota o te parió un teletubi? ¡Vamos allá! ¡Adelante! ¡Tienes que conseguirlo! ¡No! ¡No puedo! ¡La concha de tu madre, Bob Esponja! ¿Por qué? ¿Por qué no soy capaz de comprar unas bragas? Chi sale de compras. ¡Oh, vaya! Otra vez de vuelta sin las bragas. Una eternidad más tarde... Dime, ¿qué estabas haciendo cuando he llegado? Mira. ¿Ah? Me lo ha traído la señorita Jivella. ¡Genial! Así tendrás ropa para cambiarte, ¿eh? Y no tendrás que ir siempre con la misma. El único problema es que aún no he podido ir a comprarte unas bragas. Se las podría pedir a la señorita Jivella, pero no sé, me parece un poco fuerte. Señorita Jivella, ¿te podría prestarme unas bragas? Está bien, pe... ¡Siempre! ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¿Cómo demonios le voy a pedir unas bragas? ¡Creerá que soy un pervertido! ¿Qué dices de unas bragas? ¡Oh, my God! ¡Esto va a ser chistoso, papu! Sí que estáis animados. ¡Simbo! ¡Menos cachondeo, entendido! Pero, oye, ¿no acabas de decir no sé qué de unas bragas? No, no es lo que piensas. Es una chorrada. A ver, cuenta. Oye, ¿en serio te da tanta vergüenza comprar unas bragas? Lo he intentado, pero cuando estaba delante de la tienda estaba llena de chicas y todas me miraban. Me ha dado tanta vergüenza que no he podido entrar. Pero no puedo permitir que sigas yendo por ahí sin ropa interior. Oye, Hideki, ¿por qué no le dices a Chica que se las vaya a comprar ella misma? Pero, ¿qué dices? ¿Todavía es muy pronto para eso? ¿Cómo la voy a dejar ahí sola por ahí? Venga, tranqui, tío. Su momo la podría acompañar. Sí. Lleva instalado un programa de navegación muy completo. Solo hay que decirle a dónde queremos que vaya y llegarán sin problemas. ¿Puede hacer todo eso? ¿En serio? ¡Oh, qué pasada! ¿Sí? ¿Te apetece ir de compras? ¿De compras? Sí. A... comprar... bragas. ¿Bragas? Sí, fíjate. Eh... Hoy... Quiero que vayas a comprar una de estas. ¿Una chica? ¡NOOOOOO! ¡NOOOOOO! ¿O demás contigo para qué quiere una chica? ¡Pero si te lo acabo de explicar! ¿Cómo quieres que compre una persona? Esto, esto, esto. ¿Entendido? Que compres unas bragas. ¿Unas bragas? Hideki quiere una de estas. Sí, exacto. Eso es. Quiero una de esas. ¿Te acordarás? Sí, me acordaré. Ahora te levantas. ¡Hola, amigos! ¡Muy buenos días! Para empezar el día con buen pie hay que mover el esqueleto. Una eternidad más tarde. Vaya, qué sorpresa. Veo que hoy sales tú sola a dar un paseo. Sí, voy con su momo de compras. Qué bien. Ten mucho cuidado por la calle, ¿vale? Ahora vuelvo. ¿Qué, al final las has matado de compras? Espero que no metan la pata ¿De qué estáis hablando? Estamos hablando de bragas ¿De bragas? Sí, eso es, de bragas Joder, esas tetas no dejan de mirarme ¡Ay, qué dieta bonito hace, ¿verdad? Sí, ya lo creo La verdad es que dan ganas de salir a dar un paseo Exacto, eso mismo estaba pensando yo Hace el ejercicio de la página aquí Sí ¡Mierda! ¡Sí! ¿Ya estás? Dios mío, seguro que se han perdido Muy bien, pues ahora haz el de la página 21 Sí ¡Bragas! Que no, que no ¿No te das cuenta de que esto no es una tienda? Pero Hideki me dijo que comprará unas bragas Esto es un camión, no es una tienda Aquí no puedes comprarlas Aquí no puedo comprar bragas Exacto Ahora tenemos que volver atrás y cruzar la calle ¡Media vuelta! ¡Bragas! 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 Escucha, pequeño Cook Mis gustos son God Y los tuyos son Yo estoy basado Mientras tú das cringe Yo soy Chad Y tú virgen Y no puedes hacer nada para cambiarlo ¡Bragas! ¡Correcto! ¡Respuesta acertada! ¡Vaya, qué viento! ¡Bragas! ¡Bragas! ¿Qué? Las bragas, por favor ¿Pero qué haces? ¡Que no, que no y que no! Te equivocas, esto tampoco es una tienda Pero hay bragas Sí, ya lo sé, pero no las venden Tenemos que volver a donde estábamos para ir a la tienda ¡Bragas! ¿Pero qué demonios le pasa a ese persocón? Una eternidad más tarde ¿Qué les habrá pasado? No están en la tienda A lo mejor están de camino Vamos a comer al sitio del otro ¡Perdonad! ¿Por casualidad? ¿No habréis visto a un persocón con unas orejas así Que iba con un portátil aproximadamente de este tamaño? ¿Qué? ¿Tú eres el dueño de aquel persocón tan extraño? ¿Ah? Bueno, la verdad es que... Oye, no hables con él ¿No ves lo que le enseña a su persocón? ¡Vámonos! ¿Pero qué pasa? ¡Qué raro! ¿Por qué no han querido hablar conmigo? Oh... Espero que sí no haya hecho ninguna tontería ¡Joder! Esas tetas no dejan de mirarme ¡Sorpresa! ¡Perdona! ¡Hola, Yumi! Lo siento mucho, solo quería darte una sorpresa Oye, no te habré hecho daño, ¿verdad, jefe? ¡Vaya par de melones! ¡Vaya par de melones! Hideki, ¿te pasa algo? ¡Jo, son unas tetas tan mulliditas y esponjosas! ¡Claro! Si las tuviera como piedra sería incómodo ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Te lo decía a ti! ¡Esta manía mía de hablar solo! Da igual, dime, jefe ¿Qué estás haciendo por aquí? Nada importante Estaba buscando a Chi Lo siento mucho, Yumi Tengo prisa ¡Adiós! ¡Hideki! Mira, Chavito Mis gustos con God Y los tuyos Son ZZZZZZ Estoy basada de Y audio Te lleve el Chample Soy Chavit Y tu virgen Y no te doy uno nomás ¿Por qué? Porque estoy viendo a la gaza Emigóing Zeh.. ¿Dónde te has metido? ¡Sí! 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 Para cruzar la calle hay que situarse delante del paso de cebo. ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Hay que mirar a ambos lados y luego cruzar levantando la mano. ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Qué rápido aprende! ¡Sí! ¡Pero tú estás ciego! ¡Aparta, imbécil! ¡Lo siento! ¡Bragas! 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 ¡Bueno, ya estamos llegando! ¡Bragas! 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 Una eternidad más tarde... ¡Pida unas fragas! Voy a comprar fragas. ¡Bragas! 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 ¡Dámigas aplastas, por favor, que alguien nos salve! ¡Ay, qué pasada, Chi! No puedo dejarla ahí. Tengo que sacarla como sea. ¡Chi! ¡Resiste! ¡Chi! ¡No, pero no me empuques! ¡Qué fuerte! ¿Pero qué es esto? ¡Socorro! ¡Eres el pervertido del otro día! ¡Te he visto varias veces jadeando ante el escaparate! ¡Lo sabía! ¡Sabía que eras un maníaco! No, se se equivoca, señorita. Yo solo... Eso, nos lo explicas en la comisaría. Anda, vamos. ¡No, por favor! ¡Se trata de un error! ¡No he hecho nada malo! ¡Es un malentendido! ¡Eso! ¡Eso! ¡No he hecho la mente para estar contigo! ¡Por poco nos aplastan! ¡Chi! Bragas. No hay. Bragas. ¿Cómo? Unas bragas, por favor. Qué mal lo he pasado. No hay derecho, a santo de que me han detenido. Qué malo. ¿Cómo le habrá ido a Chi? Bueno, al menos ya estoy en casa. Hola. Hola, bienvenido. ¡Chi! Menos mal. Qué bien que estés en casa. ¿Has podido comprar las bragas? Sí. ¡Vaya! ¡En serio! ¡Fenomenal! ¡Mira! Pero, pero sí, son unos calzoncillos. Eh, oye, Chi, ¿estás segura de haberlas pedido bien? Las he pedido bien. He dicho, unas bragas para un chico que se llama Hideki, por favor. Claro, y ha pensado que lo que buscabas eran calzoncillos. Vaya, qué metida de pata. Oh. Está bien pendejo. Bien pendejo. ¿No son bragas? ¿Es eso? Lo has hecho muy bien. Eres la mejor, Chi. ¿Chi? Ahora tendré que volver a la tienda. ¡Ánimo Hideki! ¿Chi? ¡A huevo chismesito! ¡A huevo chismesito! ¡Adiós! Hola, señorita ¡Deme unas dragas! ¡Cielos, qué macizo! Hola, bienvenido ¡Me han tomado por un maníaco! Sí, estoy seguro ¡Me he quedado como un pervertido por culpa de las dragas! ¡Creerá que las he comprado sólo para hacer cosas guarras! ¿Qué? ¡Seré idiota! ¡Las podría haber comprado en un todo a cien sin tantos rollos! ¡¿Cómo puede ser tan idiota?! ¡He quedado como un cochino por culpa de las malditas dragas! ¡Cochino! ¡Hideki, cochino! ¡Cochino! ¡Hideki, cochino! ¡Encima no me machaque! ¡Cochino, cochino! ¡No!